Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Fisipi Peluxes. Hoy os traigo el vídeo de mi morning routine y espero que os guste. Cuando suena el despertador me pongo a mirar un poco el móvil en mi cama. Después de eso, voy a la bicho. Después de la carne me pongo a desayunar. En este caso estoy tomando cereales de colores o batido de fresa, al estilo cereal hunter. Un poquito los dientes.